Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 79 Hoy meditaremos el Salmo 79, versículos 2 y 3 y versículos 11 y 13. Salmo 79 Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Necesitamos apreciar la sangre de los mártires. El ecumenismo, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas, es una maldición y una desgracia dirigida en contra del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo es un insulto a la sangre de los fieles, quienes entregaron sus vidas para ser matados por los hipócritas y sus sistemas religiosos. La religión es un alto porcentaje de lo que la Biblia llama el mundo. No hay que pedir disculpas a nadie por el trastorno y la división causadas por la Reforma, ya que a la vez que nos dio las escrituras en el lenguaje común, restauró la doctrina de la salvación por medio de la fe. Dios honra a sus prisioneros y detesta la tolerancia por las doctrinas e instrucciones que mataron a Juan Hus. Sabonaraloa, los menonitas y los hugonotes, y a cientos de miles más contando sólo los de Europa. Pero los cielos y los seguidores del Cordero, Apocalipsis 18, versículo 20 y 24, y capítulo 19, versículo 1, se regocijarán cuando estas doctrinas e instituciones que les mataron sean destruidas. Fijémonos una vez más en la Reforma. Los reformadores preservaron la verdad y la honra del Señor. Y nosotros hoy en día disfrutamos de su sacrificio. ¿Quién se unirá hoy a ellos para preservar el cristianismo verdadero para nuestros hijos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.